Y que me pregunto si tengo muchas novia Muchas novia, hoy tengo una, mañana otra Pero no hay boda, si te me pregunto si tengo muchas novia Muchas novia, hoy tengo una, mañana otra Me la voy a llevar la toa con VIP, VIP, ay Saludos a ti, tío, matando selfie, say cheese Y que sonrían las que ellas le metían, VIP, VIP, ay Saludos a ti, tío, matando selfie, say cheese Que sonrían las que ellas se pierden, le gustan mucho las cabellas La Patricia, el Nicole, la Sofía Mi primera jovia, el fin de María Y mi primer amor, se llama Batalía Tengo una colombiana, con el filo de telofía Y no me gustan más que ni yo sabía Porque en ese momento yo me espero todavía Y las que puedes creer que estos listos son mías No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!